Y espantoso es lo que viene a continuación en todo el sentido de la palabra. Espantoso por el hecho de que nos habla de muerte, de sangre, de un pasado luctuoso. Yo no sé, a veces muchos compañeros de la propia Cadena SER y mucha gente dice que le dan ganas de apagar la emisora cuando tocamos algunos temas. Pero aquí estamos todo el equipo, aquí estamos en penumbra y dispuestos a meternos en situación. Antes que nada, un par de datos. Vamos, Belme de la Moraledad, ahí es nada. Un pueblo que pasó a la posteridad como el ejemplo de enclave del misterio. El 23 de agosto de 1971 unos rostros aparecen en su suelo, en el suelo de cemento fraguado. A partir de ahí dimes, diretes, todo tipo de investigaciones. Y aquí mismo, yo creo que hacia el mes de octubre tuvimos un programa especial de dos olas de duración, algunos lo recordaréis. Y es una pena porque parece que muchos os vais incorporando por fortuna a Milenio 3 y nos pedís muchos programas a través de ese milenio3.com, milenio3.com, cosas que ya hemos tratado en estos primeros meses. Habrá tiempo de volver a reiniciarlas con nuevas investigaciones. Algo así va a pasar en Belmez. En aquel programa mítico hablamos de Antonio Palacios Luque, el notario que aquí nos contó cómo se levantó acta notarial de aquellas caras. Cómo aquello era un misterio que nadie ha podido explicar. Hablábamos de cómo la prensa y el gobierno de la época intentaron machacar el misterio. Se mintió la opinión pública. Bueno, en definitiva, a día de hoy, más de 30 años después, en un pequeño pueblo de Jaén, sigue habiendo unas caras. Y la sorpresa saltaba hace prácticamente 24 horas, al final del día viernes, con una experiencia muy estrambótica, muy extraña, luego hablaremos de todas nuestras dudas. Pero se arrojaban datos curiosísimos de la familia de ese lugar y de María Gómez Cámara. Para quien no lo sepa, ya que hablamos para todo el mundo, para el que se incorpora, para el que sabe del misterio, para el que no. Pero María Gómez Cámara es la dueña de la casa. La persona que en 30 años continúa, ahora mismo, a día de hoy, conviviendo con esos rostros. Habrá unos 10, 11 rostros. Algunos, los más antiguos, los mejor perfilados, el padre y el hijo, la pava, la mujer desnuda, el GESIC. Todos los laboratorios que han intentado investigar el asunto saben que no hay pintura, que no hay nada añadido. Sigue siendo el gran misterio de la prasecología mundial. Bien, lo que no sabíamos es que parece que hay una cierta conexión entre un pasado truculento. Un pasado que nos lleva, ni más ni menos, que hasta la mismísima guerra civil española. Yo tengo que decir, muy claramente, que, bueno, me he mostrado bastante escéptico estos días. Primero por el foro, un programa de televisión, bueno, que pudo entrar en esa casa de las caras. Y, al parecer, una serie de experiencias, sí que han, de refilón, pues, bueno, hallado una serie de pruebas más o menos curiosas. Pero, en sí, el medio, a mí, desde luego, y la forma, no me ha gustado. Carmen, para quien no lo sepa, y muy brevemente, ¿qué ha ocurrido antes de ayer en Belmedo de la Moraleda? Pues, en Belmedo de la Moraleda, ante todo, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Un programa de televisión, de Canal Sur Televisión, se presentó en la Casa de las Caras, en la casa de María Gómez Cámara, e hicieron una experiencia, como tú has dicho, un poco atípica. Llevar uno a un avidente, un hipnotizador, que tiene todo nuestro respeto, Ricard Brú, también se presentó allí, hipnotizando al avidente, se agarraron de las manos junto a María para que ésta transmitiera todos los sentimientos, todas las... María Gómez Cámara, 84 años, para que la gente se haga un poco... Y, en general, de lo que tenía María, porque María no quiso ser hipnotizada, para que se la transmitiera al avidente. Y ocurrieron cosas, pues, muy particulares, si querrán. Muy extrañas, ¿no? Una cosa importante, nos lo preguntáis a través de un montón de foros, a través de ese milenio3.com, a través de las consultas a la lista de correo, que mandamos un saludo a todos los amigos, de Iker Jiménez, de esa lista de correo en la que estamos todo el equipo, y, muy importante, y es que nos decís, bueno, un acontecimiento clave, bueno, hay que, y vamos a hacerlo, separar polvo y paja, lo hay que decir, yo personalmente he hecho toda la genealogía, toda la historia de esa casa, luego lo comentaremos, y ahí no hay cuerpos enterrados en la guerra civil, parece que ha habido personas que han comentado eso, que a raíz de esta experiencia, parece que es evidente, habla de un macabro crimen, macabro crimen con niños. Curiosamente, lo que aparece en el cemento de las caras de Belmez son niños, niños, de verdad, en una actitud de espanto, que siempre nos han dejado un poco conmocionados por la tremenda pena y tristeza que, bueno, se destila de todos y cada uno de ellos. Pues bien, no es la primera vez, Carmen, a pesar de que la gente puede pensar, que se hipnotiza a un vidente dentro de Belmez, ha habido muchos. Uno de ellos, en el año 87, salió corriendo porque dijo que una de las caras se había sentido agredido. Muchos, y yo he presenciado con estas historias, llegaban allí y veían al final de esa vieja cocina, donde en los suelos aparecen estos rostros, una de ellas, la que es más antigua, la que le llaman la pava, una cara que se ha ido deformando con el tiempo, salía corriendo esa persona, considerando que estaba todo el foco negativo. Pero la primera, el César lo que es del César, y la primera investigación de este tipo la recogió en el primer número de la revista Karma 7, porque Exiquio García Carvajo, un prestigioso psiquiatra, bueno, intentó hacer hipnosis clínica, con un vidente, que se acogía al pseudónimo de Salome, y ya ese vidente dijo una cosa muy curiosa, todo esto es un gran fraude. Otros, sin embargo, han dicho cosas muy contrarias, es decir, que había una verdad, había un mundo de sangre, en definitiva, Carmen, todo lo que es la historia de Belmez destila algo que es como pasado truculento. La noticia estaba en Belmez de la Moraleda, Serra Magina, Jaén, y ahí estaba, hace nada, casi lo que llamamos regresando del viaje, Don Luis Mariano Fernández Pimentel, nuestro compañero informador. Luis Mariano, buenas madrugadas, amigo. Muy buenas madrugadas, sí, Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Oye, encantado de que este sea tu debut en un programa tan espectacular, por toda esa investigación que tú estás haciendo facultativamente, en Milenio 3. El privilegio y el honor es mío, ¿no?, en participar en tu programa, en informar, pues, sobre esta inquietante e increíble historia, ¿no?, que lleva rondando ya, pues, casi 33 años, ¿no?, ahí es nada. Pero lo curioso, Luis, es que no teníamos noción todavía hoy, en foros como Internet, había mucha confusión sobre qué ha ocurrido, hay que tener en cuenta que, bueno, solo una parte de España, Andalucía, ha podido ver este programa. Luis, ¿qué decía este vidente? Yo te puedo contar, y en Pique, y a los oyentes, hacer una crónica de lo que yo vi en el programa de... emitido el viernes pasado. Fenomenal. Averigüé ayer en Belmez, porque regresé muy tarde, regresé de madrugada, que efectivamente el programa se emitió el viernes, es un programa que se produce en Sevilla, una productora, el programa se llama Flashback, donde interviene Ricardo, efectivamente, como inólogo, y hace una serie de experiencias de regresiones hipnóticas, todas ellas muy respetables. Por lo que yo pude averiguar ayer, este equipo de este programa estuvo el lunes pasado en Belmez de la Moraneda. Fíjate, Iker, que en el programa del viernes, que se emitió el viernes, repito, aparecía en todo momento sobreimpresionado en pantalla lo siguiente. En unos instantes van a ser testigos de un testimonio impactante. Después de 30 años de investigaciones, un equipo de Flashback consigue desvelar el misterio de las caras de Belmez. Claro, cuando yo leía algo en el programa, imagínate, ¿no? O sea, ya conocíamos un poco las buenas investigaciones de Pedro Amorós, que curiosamente, Pedro Amorós y el doctor Enrique Vila, amigos nuestros, estuvieron invitados en ese programa. ¿Pero estaban físicamente todos en la casa? No, Pedro Amorós y el doctor Enrique Vila estaban presentes físicamente en el programa de televisión. Y Ricardo Bru, con la vivencia, estaba en la casa de Marínez Cámara. Efectivamente, ellos en el propio programa de televisión dan paso a un reportaje que grabaron el lunes, repito, y en el que intervino una médium que se llama Ana Castillo. Es una continua colaboradora de este programa, donde Ricardo Bru, pues bueno, hace multitud de experiencias con ella. El caso es que María, en un momento, se niega a querer participar en la hipnosis, porque Ricardo Bru le propone a la propia María Gómez Cámara que participara de la hipnosis regresiva. María se niega, la médium entra en trance hipnótico, empieza a relatar, Iker, un episodio extraño de la guerra civil. Describe un lugar con una cruz, la médium dice que las caras expresan el dolor y el sufrimiento de María Gómez Cámara, habla del sufrimiento de unos niños, relata la matanza de unos niños cerca de un pueblo, y que los huesos de esos niños no están enterrados en la casa de María. Claro, uno ve un poco esto, de alguna manera, pues pensando que pueda ser un pequeño circo, es decir, yo la verdad es que no... Sí, desde luego un formato, un lugar, cuando todos nosotros, te incluyo, nos incluimos, todos los que llevamos muchos años investigando en Bermet, desde luego, esta especie de plató medio así, un poco medio circense, si no quiero insultar a nadie, pero no nos parece el lugar más idóneo, ¿no? Pero al parecer el dato es curioso. Enseguida a María le cambia el rostro, ¿qué ocurre? Efectivamente, es cuando ya Recarbrú empieza a interrogar a María de que si efectivamente, pues, la familia de ella había tenido alguna pérdida familiar en la guerra civil. Cuando María se queda perpleja ante todo esto, dice, efectivamente, yo tenía unas sobrinas, una hermana y mi cuñado, que murieron en una terrible batalla, ¿no?, muy cerquita de aquí de Belves, en Andújar, y claro, todo esto se dispara, imagínate lo extraño, la medio, aunque creo que no conoce la historia, empieza a relatar toda esta historia y todos se quedan súper extraños, súper perplejos, y bueno, pues, es cuando Recarbrú empieza a preguntar a María y a la familia si conocían estas historias. Y fíjate que María cuenta la historia de sus sobrinas, hermana y cuñado, que habían sido asesinados en la guerra civil. ¿Con un total de cuántas personas, Mariano? Siete personas, cinco sobrinas de María Gómez Cámara, el cuñado de ella y la hermana. Y murieron en Andújar, en el santuario de la cabeza. Y qué curioso que en el santuario de la cabeza hay una gran cruz. Claro, la pregunta que nos hacíamos en ese momento es, pero bueno, ¿qué relación podrían tener esos acontecimientos con las caras aparecidas en el suelo de la casa de María? La pregunta que se hacía al niño Logru, que era precisamente esa, pues bueno, pues el porqué de la aparición también era, por ejemplo, de la cara de Franco, que tú sabes muy bien que estaba bajo el sillón actual donde se sienta María. Estuvo acompañando durante algún tiempo, pues a las caras, según Brú, la cara de Franco estaba dando una señal, la señal de la guerra civil. Y unas informaciones sí que muy extrañas, yo me quedé perplejo, yo pude ver el rostro a través de la pantalla del televisor, y creo que te lo comentará Pedro Amorós en su momento, también estaba perplejo, porque era la primera vez, o por lo menos nuestra constancia, de que efectivamente se hacía algo tan truculento, tan extraño dentro de la casa de María. Y que María lo confirmaba sin que realmente sea público, hay que decirlo este detalle. Carmen, tú estás poniendo una cara a ti, ¿qué te suena todo esto? Tú has hablado largo y tendido con María, y con una cuestión, además, había un buen feeling, se puede decir, ¿no?, entre vosotras, y sí que he visto una persona atormentada, ¿te empieza a cuadrar todo esto? Pues sí, en algún sentido sí que me empieza a cuadrar, me dijo cosas que no tienen nada que ver con esto, y que en su día sí puedo, y sí lo deseo, porque le prometí varias cosas a María, pues contaré. Pero por el momento sí, me casa que hay algo extraño, que hay un pasado trágico, que efectivamente hay niños, otra vez volvemos a los niños, y esas caras que salen la mayoría son de niños. Pues para mí sí que tiene algo que ver, porque estas muertes tan truculentas siempre, y luego aparecen esos rostros de los niños. Es lo que no hemos llegado, lo que me parece, Iker, ya demasiado que diga el programa, es que han resuelto este misterio. No, no, no. El misterio de las caras no se ha resuelto en ningún momento, porque todavía no sabemos qué son, ni cómo surgen, ni cómo en salida. Es televisión, ¿no? Eso hay que darle, si no se beneficia la duda, pero claro, yo creo que estaremos más cerca de descubrir este misterio, pues con las actas materiales, con los exámenes del CESID, y no con esto, pero esto sí que ha generado, hay una historia un poco rara que nos tiene en las cosas. Tú, Luis Mariano, allí en Belmez estás trabajando a tope, y llegas hasta Isabel Chamorro, que era una de esas hermanas que se salvaron de milagro, ¿no? Efectivamente, Isabel Chamorro, que es sobrina de María Gómez Cámara, y que los personajes de los que ha hablado Ricard Brough o la Medium, pues son precisamente, hablamos de la madre y del padre de Isabel Chamorro y de sus hermanas, que murieron, como digo, en Anduja, en el santuario de la cabeza. Yo cuando fui a Isabel Chamorro, Ricard Brough decía que no estaba autorizado dar el nombre de la persona, de que le había facilitado la fotografía, que luego hablaremos de ella, ¿no? Porque, claro, ahí está todo el meollo, en el tema de la fotografía. Pues bueno, yo me encontré ante una Isabel Chamorro, muy abierta, como siempre, en ningún momento. ¿Ex alcaldesa de Belmez, no hay que decirlo? Sí, fue alcaldesa de Belmez del año 74, el año 76. Vivió el fenómeno en sus carnes y vivió la represión sobre el fenómeno. Y vivió el segundo proceso de las caras que se celebró en Málaga. Exactamente. Que fue todo un fraude. Que tuvo que testificar y, bueno. Efectivamente. ¿Esta mujer te enseña esa foto, Luis? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te quedas? Me queda perpleja. Escucharemos después sus palabras, porque ella no daba crédito a lo que veía la noche anterior en el programa de televisión. ¿Qué tiene que ver mi familia con las caras de Belmez? Lo curioso hoy que es cuando, efectivamente, en el programa de televisión empiezan a enseñar esas fotografías que yo pude filmar y fotografiar y me las he traído. Pero estamos hablando un poco de algo difícil para que los oyentes se lo puedan imaginar, porque es un tema muy gráfico, ¿no? Pero tal y como lo estás contando, Luis, te aseguro que la radio es magia y lo sabes perfectamente tú más que nadie. Y de verdad que nos estamos imaginando que te daste con los pelos de punta, ¿no? Sí, porque, curiosamente, si recuerdas, la primera imagen que sale en la Casa de María, la primera pava original, por decirlo de alguna manera, es exactamente igual, vamos a ver, exactamente igual, entiéndase bien, es muy, 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 muy parecida al rostro del padre de Isabel Chamorro, que era guardia civil de la época. Caramba. Es decir, hablamos de unos rasgos, la cara facial es muy, muy, muy parecido. Luis, si me permites, porque imagino que la gente está impaciente intentando escuchar, vamos a ir pasando, mientras vamos contando la historia, me encantaría que escuchésemos ya a algunas voces. Carmen. Sí, la primera va a ser la de Isabel Chamorro, que como bien has dicho, era hija y hermana de los fallecidos durante la guerra civil. Cuenta en este corte cómo llega Ricardo Blue y cómo le pide esas fotografías de su familia. Y vinieron, vinieron llamando y dice María Jesús, mira, qué visita tiene. Y ya cuando dio la vuelta, Ricardo este, dice, ¿lo conoces? Digo, claro, por la tele, yo de pronto me vino, digo, este que hipnotiza, que querrá venir aquí. En fin, y ya vino, que si ya tenía una foto de mi madre. Bueno, por lo visto se la pidieron a mi tía y me dijeron, si solo tengo eso, solo tenemos eso. Yo no esperaba, yo decía, ¿qué tendrá que ver mi familia con las caras? ¿Qué tendrá que ver mi familia con las caras? Esa mujer se queda espantada. Y la prueba es ese documento gráfico de nuestro compañero Luis Mariano Fernández ha tenido en sus manos, ha recuperado. Para Ricardo Blue lo dice totalmente claro, además es muy taxativo. Esta familia fue fusilada, María durante años, tiene esta historia en su interior, la vive y revive cada noche, la sueña todas las noches, y claro, es cuando se empiezan a hacer preguntas. Incluso afirma que las fotografías encontradas no son hipótesis, sino que son realidad, y que el misterio ha quedado resuelto. Mira, hay que afirmar con esta rotundidad que el misterio de Bémer ha quedado resuelto. Claro, eso es una bautada, ¿no? Si habría una pequeña vía de investigación, una nueva teoría sobre Bémer, pues pudiera ser que sí. Un dato interesante, desde luego. Yo me recuerdo perfectamente, bueno, y esto lo empecé a hacer el diario Pueblo, ¿no? Que empezó a reconstruir las personas que allí habían vivido. Y es que por Internet, Luis, sabes que es la nueva forma de que se propaguen las cosas. Ya inmediatamente mucha gente decía que debajo de la casa número 5 de la antigua Rodríguez Acosta, la casa de las caras de Bélmez, estaban enterradas esas figuras. Eso, desde luego, yo lo he desmentido a través de Internet rápidamente, porque hice ese estudio, ese estudio que se remonta al siglo X, una piedra fundacional en el Museo de Jaén, que se demuestra que lleva una mezquita árabe, y luego una serie de casas donde, en todo caso, estuvieron antepasados, que sí es cierto que hubieron fenómenos extraños, misteriosos, de Juan Pereira, el obispo. Pero muchos de los oyentes se preguntarán, bueno, ¿los restos de estos familiares que fueron asesinados en la guerra civil están enterrados en la casa de María? No, los restos están enterrados en una fosa común. Todavía para añadir más dramatismo, ¿no? Bueno, porque además vamos a oír otra vez a Isabel Chamorro cómo nos cuenta eso, cómo están enterrados en una fosa común cerca del santuario de la Virgen de la Cabeza. Yo me gustaría, Isabel María, que me contara la historia de esas personas que están en esa fotografía, porque ahí podemos ver a cinco... Sí, siete, son siete, mi padre y mi madre y cinco hermanas. Y el novio de una de ellas, que era guardia civil, que también murió allí, en el santuario. Yo era la más chica, tenía un año, y esa allí cuatro años. Luego la de la izquierda suya tenía siete u ocho años. La de la otra, la de la derecha, era la segunda mayor. La segunda mayor. Así es que esto lo hicieron la guardia civil cuando terminó la guerra y nos lo mandó en el santuario de la Virgen de la Cabeza. O sea, murieron... Es que allí, como era una vieja, pues todos los que iban cayendo en ese sitio hacían una fosa grande. Y los que iban cayendo cada día los liaban en monta y a la fosa. Y así, o sea, que no sabemos dónde están realmente allí, pero no sabemos en qué fosa, ni si están abajo del todo y otros ahí encima. Tremendo, porque ¿qué ocurrió exactamente en ese episodio extraño, un poco turbulento? Parece que se conjunta una especie como de tragedias con accidentes. ¿Qué más o menos podríamos sacar? Históricamente allí se podría encontrar alguna... Bueno, yo te digo una cosa, Luis. Vamos a trabajar profundamente en este tema porque yo creo que lo requiere. Incluso puede que dediquemos la primera edición de la semana que viene a este asunto. Estarás con nosotros también porque creo que... Caramba, lo que parece en un principio, en un serie de rumores, por lo menos en un puzzle muy complejo y que puede dar nuevo aire a este asunto. ¿Y cuándo se pudo producir eso? ¿Sabía más o menos fechas, Luis? En el año 1936. 36, justo al empezar la guerra. Claro, María tenía entonces... María Gómez Cámara tenía 17 años. Y yo esta tarde en conversación telefónica con Isabel Chamorro, un dato que, bueno, no recordaba bien, es que María Gómez Cámara no estuvo en ningún momento acompañando a esa familia en Andújar, sino que María Gómez Cámara estuvo en todo momento en Belmez de la Moraleda. Para más, Henry. Estuvo siempre en Belmez de la Moraleda. Describe cómo fue esta tragedia. Vamos a escuchar ahora mismo, Luis, para no quedarnos a medias. Vamos allá. Yo lo único que digo, que mi familia está de eso, que dicen que tienen las mismas medias, que es la hoja, que la boca, que es el minuto de mi tío, que se la baja para abajo, que es eso. Si nosotros lo único que decimos es que se ha muerto y que estudiaron... ¿Con qué caras la comparan? A la fotografía que tienen. Mi familia está viviente, que vive, ya ha cogido una fotografía y entonces a la fotografía que ellos tienen de las caras, les sacan, les sacan muy parecido. Así que esto nosotros, las familias, no sabemos. Nosotros lo único que tenemos ahora, que tenemos una de esas como espanto, como eso. Digo, ahora acabo de los años de mi familia, tanto que pasaron de drama y que ahora sé su espíritu, que están sufriendo, porque es lo que decía anoche en la tele, que es para que estén sufriendo, que hayan salido para vengarse, porque los que los mataran vivan todavía. Digo, que ahora acabo de los años, porque la guerra hace muchos años que se acabó y las caras hace 33 años. Caramba, no escuchábamos ese documento, Luis. Exacto, Felipa Gómez, sobrina de María Gómez Cámara, ¿no? Efectivamente, y hablaba también Armando Ligero, compañero y director de la televisión de Jaén, que pudo acompañarme con un cámara de televisión para poder filmarlo todo. Bueno, bueno, un trabajo espectacular. Vamos a escuchar ese último corte, aunque vamos a retomar el tema, es evidente. Isabel Chamorro, que nos contaba en una extracción obtenida por buen trabajo, compañero Luis Mariano y Carmen, que ha estado milimétricamente observando estas declaraciones para que podamos disfrutar de algunos trozos. Escuchamos, bueno, pues este proceso trágico, ¿no? De ese momento, de cómo incluso los cuerpos desmembrados de aquellas niñas se han quedado en el recuerdo de Isabel Chamorro, ex-alcaldesa, perdón, de Belmez. Se quedaron en una cueva, se los metieron, mejor dicho. Y fíjate, murieron todos los cañonazos, mi madre partía por la cintura, mi hermano la chica, ella me iba del medio, sin cabeza, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo, en eso, en un pan de sangre de eso. Que mi hermana esta iba a meterse también en la cueva, y un guardia así la recogió de un brazo y se la llevó. Tremendo. Luis, yo creo que a la vista de los resultados, de las hipótesis, de las incógnitas, que todo esto pueda resultar, es un tema tremendamente humano y tremendamente trágico. Yo creo que deberíamos reiniciar el tema, ¿no? Hubo un momento ahí que era en el programa de televisión, para mí un tanto bochornoso, que fue cuando Ricardo Brú, con todos mis respetos, enseñó a Cámara un trocito de cemento del suelo de la casa de María, que dice, le regalaron la propia familia de María. Luego, en la Medium, salió un texto sobreimpresionado en pantalla, una vez en Plató, decía, la Medium volverá a relatar los dramáticos, las temáticas escenas de la matanza, que aclara el misterio de las caras de Belmes. Bueno. Es decir, ellos han dado por sentado y por su posabido... Bueno, pero eso está muy claro, Luis, que la televisión es así, que, mira, pocos programas hay, y exceptuando, pues, exceptuando, bueno, honrosísimas, ¿no? Concretas situaciones de programas como el que tú realizas realmente, y es así, porque hemos estado todos contigo allí, en Benalmada, en la televisión, pocos programas hay donde se pueda argumentar, la colaboración que yo hago en local, algunos, pero muy pocos, muy pocos, donde se pueda hablar libremente y sin bochorno. Pero hay una cosa importante, Luis, y es que, yo creo que Carmen también estará de acuerdo, en que, a mí, me vais a perdonar, me importa un bledo el programa de televisión, es más, soy bastante contrario a determinados programas de televisión, he renunciado a ir a programas de televisión, entre ellos a este, a Flashback, que tiene todos mis respetos, pero no comparto su forma de hacer cosas, y sin embargo, concomitantemente, como decía el gran Germán de Argumosa, sí que ese programa de televisión, o esa vidente, ha sacado una pista, un dato que no podemos permitir que se mallogre, que según la televisión, será un dato de audiencia, para nosotros es mucho más que un punto de share, y vamos a intentar investigar, intentar indagar. Luis, yo creo que sería esencial continuar esta semana la investigación, volver a contactar con la gente, ver también por dónde respira María Gómez Cámara, y probablemente dedicar un programa en directo, también de 10 y media a 11 la próxima semana, porque esto es espectacular. Claro que sí, además yo quería comentarte, que como bien decía Pedro Amorós, en ese mismo programa, sorprendido y prudente, que es la primera vez en muchos años, que por lo menos se ve un pequeño atisbo de solución, algunas caras de Belmi. Y estaremos también con Pedro, estará Don Luis Mariano, fenomenal trabajo compañero. Muchas gracias a vosotros, y aquí estoy para informaros. Pues la semana que viene, detenemos aquí al pie del cañón, porque el tema, lo han visto y lo han sentido, sobre todo, que es lo importante en la radio, todos los oyentes, puf, tienen mucho por dónde tirar, vamos a intentar esta semana trabajar, de nuevo en Milenio 3 es típico, retiramos todo lo que teníamos pendiente, todo lo que teníamos previsto, para enfocarnos en las caras de Belmez, y si alguien estará allí, será Don Luis Mariano. Un abrazo muy fuerte compañero. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo Luis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Bueno, pues la fuerza de estos documentos, va a hacer que incluso modifiquemos, todo lo que teníamos previsto para hoy, varias cosas importantes, que estaban sucediendo, pero yo creo que ha merecido la pena, de verdad Carmen, esta historia apasionante, Milenio 3 es un programa dúctil, versátil, sabéis que hay un lugar, milenio3.com, milenio3.com, y ya queremos todas vuestras sugerencias, de todo tipo, porque el misterio ha ocurrido en Andalucía, ahí estaba, y no es ser de Andalucía, vamos a hablar de misterio, tema ovni, tema de apariciones, temas extraños, vamos a saludar ya rápidamente, sin solución de continuidad, aunque hayamos cambiado, todo lo previsto de este programa, con don José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal, en la zona sobre todo de Sevilla, corresponsal en Andalucía, y que, está siguiendo unos casos, que ya hacen de este programa, de la madrugada, bueno, si queréis misterio puro y duro, yo creo que más, no se puede dar, ya no solo caras de Belmez, antes de ayer, un misterio apasionante, y ha estado Luis Mariano, sino que en Sevilla, fenómenos extraños, clásicos, puros, duros, en una zona mágica, don José Manuel García Bautista, corresponsal de milenio3 Andalucía, buenas noches, hola Iker, buenas noches, bueno, que ha pasado últimamente, tenemos un mes, bastante agitado en esa zona, en lo que a objetos volantes, no identificados se refiere, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad es que, en este último mes, en todo lo que es la cornisa de las Jarafes, han estado registrando avistamientos, y más profundizando dentro de la misma cornisa, la zona del entorno de Jerenes, en Alcoya, pues ahí tenemos, aparte de avistamientos, incluso encuentros con seres, incluso aterrizajes, que la verdad es que están, están impactando, no solo ya los ufólogos de aquí de Sevilla, ¿no? Y de la zona, sino ya los mismos habitantes, de los mismos pueblos limítrofes. A mí me parecería importante, José Manuel, hacer un pequeñísimo inciso, en que no es una zona, digamos, desconocida para el misterio, ¿no? Sino que ha sido una zona, clave, epicentro, y que incluso, cuando hemos hecho algunas estadísticas, aunque es muy difícil, evidentemente, es sin duda la región, esos pueblos de Adnalcóyar, Adnalcázar, Benacazón, Gerena, bueno, uno de los lugares, sin duda, o el que más, de influencia, de ese tipo de fenómenos, ¿no? Evidentemente, Iker, como tú comentas, la zona, los pueblos que muy bien has reseñado, pues son de los que, digamos, de los que una incidencia más alta tienen en nuestra región a nivel de avistamientos ovnis y a nivel histórico, ¿no? Como tú has comentado, basta recordar el caso de Adrián Sánchez, Fernández Carrasco, los diferentes chupacabras que también se han dado en la zona, el tema de los avistamientos en torno a la presa de Boliden a Pirsa, aparte hay una zona allí que se llama Mesa Redonda, que es un importante yacimiento arqueológico, que también se han registrado avistamientos y aterrizajes. Creo yo que no hay ningún investigador en nuestro país, ¿no? Que no conozca ya esa zona como una zona, como tú bien indicas, famosa en avistamientos, ¿no? Y la verdad es que desde siempre, ¿no? Y desde que se vía a los históricos, los ufólogos clásicos, investigaban, era un lugar de reunión, los Osuna, los Barnaudes, el Joaquín Mateo Novales, era su zona para hacer aquellas famosas alertas ovnis de antaña. Páginas históricas, José Manuel, en la historia de la ufología, desgraciadamente olvidadas por muchos, pero que nosotros intentamos mantener en su esencia. Y estás tú, investigando y acercándote a los testimonios. Reséñanos algunas de las cosas más interesantes, porque son muchas, algunas de las que tú has anotado bien en tu cuaderno, y que iremos tocando semana a semana, que han pasado en una zona, en una zona sobre todo concreta, limítrofeo, cercana a Jerenna, ¿no? Exactamente, porque en los alrededores de Jerenna, vamos a darle un radio de acción de 500 metros en torno al pueblo, se han registrado, aparte de avistamientos, yo haría una especial mención a un caso de una especie de comunicación morse, vamos a llamarlo así, que tuvieron allí tres personas, en este caso, Joaquín Matanogales, investigador de la zona, que aparte de tener este contacto, ha tenido otra serie de experiencias bastante fuertes, y dos testigos más, Eduardo, Eduardo y José Rubio, el caso es que, estando un día allí en esta zona, vieron una luz, es curioso, sobre unos olivos, una luz rojiza, y Joaquín Mateo, con la improvisación que a él se le conoce, le hizo unas señales en código, la sorpresa surge cuando aquella luz le responde, y se comienza a acercar al coche donde ellos estaban, y la verdad es que se quedaron bastante impactados, aquella luz desapareció, dejó como una estela blanca, y evidentemente, aquello no era nada que se correspondiera con nada, con nada a lo visto hasta ahora de fabricación humana, ¿no? Esta misma experiencia la tuvieron también en el mes de enero pasado, también tuvieron otra, otra especie de contacto de este tipo, a nivel de, de este tipo de comunicación, ¿no? a base de señales, con otro extraño objeto, hay un caso también curioso, un avistamiento sobre un pantano, una luz roja que llegó al, se ubicó sobre el centro del pantano, y comenzó a aspirar el agua, de uno de los, de los entornos cercanos a Nalcóllar, famosa por la, por la empresa que ya había, de, de, de Boliden a Pisa, aparte de todo ello, en los entornos de Venta Vicente y Venta El Alto, que son dos, dos zonas conocidas en la, en lo que es la, la localidad del Garrobo, ha habido avistamientos de objetos triangulares, de los cuales se dispone una fotografía, una fotografía que, que en uno de los informes remitidos a ti por email, creo, creo que la llevas, y una reconstrucción, una, unas luces triangulares, rojizas, que rotaban en torno un eje, y Joaquín Mateo también, eh, ha tenido contactos, contactos personales con, con unas especies de entidades, que, que la verdad es que estamos, en estos momentos, tanto Rafael Cabello, mi compañero como yo, pues nos encontramos, nos encontramos, eh, investigándolo, ya que la experiencia ha sido bastante fuerte. Lo curioso además, José Manuel, es que para quien no le quepan dudas, soy de un talante bastante escéptico, casi siempre, incluso desmontando, eh, casos, demostrando que ha sido tal tipo de avión, tal tipo de artefactos, es decir, que tampoco la credulidad, en el mal sentido de la palabra, puede, eh, relacionarse con vosotros, y sin embargo, hay una actividad, e incluso, aparecieron en algunos puntos, como en la época clásica, de seres, no sé si asociados o no a luces, José Manuel. Pues, Iker, efectivamente, asociado a luces, asociado a luces, estos seres, y también recientemente, y recientemente, recientemente que tenemos dos testigos, de los cuales tú tienes una entrevista con, con uno de ellos, y, y que vieron aterrizar algo, era curioso, porque estaban en su vehículo, eh, una densa niebla, los absorbió, digamos, descendió algo del cielo, algo que, que parpadeaba luces amarillas y rojizas, y de aquellos salieron dos seres, dos humanoides, los testigos se quedaron impactados, e incluso por los entornos, por el entorno de Jerez, en las proximidades a la, a la vivienda de, de Joaquín, pues, nos comentaba él, que se han llegado a ver, eh, seres, seres de luz, seres luminosos. Caramba, demasiado espectacular y concentrado, como para tratarlo solo en un día, queríamos acercar, porque lo habíamos anunciado ya la semana pasada, a todos los oyentes de Milenio 3, en todas las partes de España y del mundo, eh, la voz de nuestro corresponsal allí, que está siguiendo punto por punto los casos, y nos da la impresión de que algunos de ellos, tienen que ser recuperados, y analizados en este programa, en próximas ediciones de madrugada, el tema está ahí, la mini oleada, como dirían los clásicos, está ahí, de observaciones que de momento no sabemos lo que es, y tenemos a nuestro corresponsal José Manuel, al cabo de la calle, José Manuel, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y seguimos charlando la siguiente semana. A ti siempre Iker, muchas gracias. Un programa que se sumerge, en el otro lado de la realidad, Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo, en la SER. 3 y 39 minutos, ya sabéis, milenio3 arroba cadenaser.com, un programa, bueno, intenso, cargadito de misterio, está ocurriendo ahora mismo, estamos cambiando, el orden de los hechos y acontecimientos, ahora mismo, y probablemente, la próxima semana, tengamos muchos más datos, y os lo ofreceremos, como siempre aquí, en exclusiva, en vuestro lugar, en vuestro punto de encuentro con el misterio, con lo desconocido, con el periodismo de investigación, Milenio 3. Estamos ya, parece mentira, en 10 de febrero, pasaron muchas cosas, ¿verdad Carmen Porter? Pues sí, que tal día como hoy, en 1519, Hernán Cortés, inicia la conquista de México, años más tarde, en 1805, el decreto, que suprime las corridas de toros, en España, 1923, muere Wilhelm Rothen, físico alemán, descubridor de los rayos X, siete años más tarde, en 1930, el general Miguel Primo de Rivera, abandona España, 1943, Gandhi, inicia una huelga de hambre, contra su detención, en 1959, en Madrid, se dicta pena de muerte, contra el delincuente, José Manuel Jarabo, acusado del asesinato, de cuatro personas, 1977, se producen los aterrizajes, de Gallarta, Vizcaya, un caso realmente asombroso, Carmen, te corto aquí, porque siempre vamos a intentar, que haya una anécdota, referida al misterio, Juan Sillero, principal protagonista, de unos hechos, que recogió el informe, concreto del ejército del aire, aterrizajes de supuestos, fenómenos ovni, en unas minas abandonadas, en Gallarta, y el último, 1986, inicia en Palermo, Italia, el proceso contra la mafia. Y nosotros no somos ninguna mafia, en todo caso de periodistas, que, bueno, nos entusiasmamos con programas, como el de hoy, que sentimos a flor de piel, el misterio, y que sabemos, lo estamos comprobando, día tras día, en vuestros mensajes, en vuestras llamadas, en vuestro apoyo, que también lo sentís, como nosotros, que no tenemos ninguna verdad, que no queremos vender nada a nadie, simplemente queremos sentir, vivir, y disfrutar, de esta comunicación directa, con España, y con todo el mundo, otra vez también, de internet, y que cuando ocurren cosas, como este trabajo magnífico, de Luis Mariano, o de José Manuel García Bautista, trayéndonos, la última gota del misterio, nos sentimos felices, y nos sentimos felices, también, de recuperar algunas historias, que sabemos, o se apasionan, sin duda alguna, pues, las leyendas urbanas, se han ganado, un hueco de honor, en nuestro programa, nos la trae siempre, Katia Rocha, nuestra productora, que se afana, en recorrer historias, que quedaron olvidadas, por el tiempo, y que aquí, desempolvamos, ¿alguien ha escuchado, alguna vez, hablar de las siete iglesias? Cerca de la una de la madrugada, un taxista, regresaba a su casa, después de todo, un día de arduo trabajo, en la calle, ya no había nadie, pero al pasar, frente al cementerio general, de la ciudad, se percató, que una chica, le hacía la parada, este paso de largo, pensando, que ya estaba muy cansado, y que era muy tarde, para hacer otro trayecto, sin embargo, reflexionó, frenó, y dio marcha atrás, porque siendo de noche, no era bueno, que caminara por allí sola, tenía aproximadamente, entre 18 y 19 años, su rostro era angelical, inspiraba pureza, de piel blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes, tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cuello, colgaba un relicario, bellísimo de oro, que se veía de época, el taxista, le preguntó, a donde la dejaba, y ella le pidió, que le llevara a visitar, siete iglesias de la ciudad, las que él quisiera, su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar, un timbre, muy extraño, que le dejó, una sensación, de miedo y misterio, el taxista, la llevó a cada una, de las siete iglesias, sin replicar, en cada una, pasaba cerca, de tres minutos, y salía, con expresión, de sedenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar, de sus ojos, esa mirada, de infinita tristeza, al final del paseo, ella le pidió, un favor, discúlpeme, si ha abusado, mucho de su bondad, mi nombre es Alicia, no tengo dinero, para pagarle ahora, sin embargo, le dejaré este relicario, y podría hacerme, un último favor, vaya a la colonia, Jazmines 245, ahí vive mi padre, entréguele mi relicario, y pídale, que le pague, a su servicio, ah, y dígale, que lo quiero, y que no se olvide de mí, déjeme donde me recogió, por favor, el casista, se sintió, como en un trance, en donde actuaba, automáticamente, a la petición, de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio, el hombre, se fue a su casa, se sentía mareado, y dolía intensamente, la cabeza, y su cuerpo, le ardía, por la fiebre, que empezaba a tener, su esposa, la atendió, de ese repentino mal, que duró así, casi tres días, cuando al fin, pudo reaccionar, y se sintió mejor, recordó su última noche, en el taxi, recordó a la niña, angelical de las iglesias, y recordó su última petición, aunque no comprendía nada, pensó, que raro fue todo, seguro que se fue de su casa, o tiene problemas, pero por qué en el cementerio, ¿quién era? el relicario, sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora, tenía restos de tierra, como su taxi, fue a la dirección, que le dio la chica, pero no con la intención, de cobrar, sino de descubrir, conocer, aclarar la verdad, detrás de ese misterio, que le inquietaba, tocó, era una casa grande, estilo colonial, vieja, y entonces, abrió un hombre, tenía una edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, el taxista le dijo, disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia, ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar siete iglesias, así lo hice, y me dejó su relicario, como prenda, para que usted me pagara, el hombre, al ver la joya, rompió en llante incontrolable, hizo pasar al taxista, y le mostró un retrato, era el retrato de Alicia, idéntica a la de hace tres noches, el padre Alicia le explicó, que hacía tres noches, cumplió siete años de muerta, murió en un accidente automovilístico, y este relicario que le dio, fue enterrado con ella, el padre no cesaba de repetir, hija perdón, debí hacerte una misa, debí haberme acordado de ti, el taxista le contó el mensaje, que Alicia le había dado para él, me dejó que le amaba, que le amaba mucho, y que no se volviera a olvidar de ella, creo, que eso fue lo que la dolió, se dice que el padre de Alicia, recompensó al taxista, le regaló toda una frotilla de taxis, para que iniciara un negocio, todo en agradecimiento, por haber ayudado a su niña adorada, a visitar las iglesias, en su aniversario fúnebre, estamos ya en la recta final del programa, como decimos, programa intenso, vivido, don Carlos Nicolás, que nos pone esta música, significa, que sin más preámbulo, abrimos las puertas, de la biblioteca de Milenio 3, la biblioteca de Milenio 3, Carmen, tienes un libro novedoso entre las manos, de también un buen amigo de este programa, y creo que un libro, que ha quedado bonito, bonito, aún está calentito Iker, acaba de salir esta misma semana, en la colección, el archivo del misterio, de Iker Jiménez, el libro, el secreto de la gran pirámide, la construcción, más misteriosa del mundo, su autor, Manuel Delgado, y la editorial, como no, Edad, es el nuevo proyecto, que tenemos los libros de este programa, y que Carmen, bueno, vamos a ir comentando, en las bibliotecas, porque yo creo que la obra lo merece, el empeño lo merece, y siempre, seréis vosotros, quien tengáis la última opinión, la última razón. Os podéis acercar a este libro, que tiene unas 200 páginas, es, yo ya me lo he leído, es, la verdad, una investigación, que ha hecho Manuel Delgado, en sus 55 viajes, a Egipto, y como siempre Iker, para empezar, rescato unas palabras del autor, que nos dice, se trata de los monumentos, más impresionantes, que el hombre haya erigido, sobre la vieja superficie, de nuestro planeta, si es que fueron los hombres, quienes las construyeron, hasta los más poderosos, reyes o emperadores, no han podido evitar, sentirse pequeños, al contemplar unos monumentos, que parecen ser, obra de gigantes. Como decía Iker, este libro, es un gran trabajo, realizado por Manuel Delgado, que ha estado tantas veces, en Egipto, hemos podido, 55, 56, llevar allá, hemos podido estar, también, en alguna ocasión, con él allí, visitando esas maravillosas tierras, y es el único explorador, además, que ha logrado fotografiar, metro a metro, todas las cámaras, y habitáculos, de la gran pirámide, en esta obra, nos habla de todas, y cada una de las cámaras, que se encuentran en la pirámide, la cámara del rey, la de la reina, la del caos, y otras que no conocemos, va más allá, y nos hace una radiografía completa, de la cámara de los rastrillos, el túnel de Al-Mamun, o las cámaras de descarga, también, basándose en fuentes históricas, se enunció la teoría, de que Egipto, pudiera ser la mítica Atlántida, o se pregunta, si la gran pirámide, pudo ser anterior a Keops, todo ello, y que era acompañado, de un gran número de fotografías, la mayor parte de ellas, completamente inéditas, y además documentos, sobre lo que hablamos aquí en vivo, con un corresponsal en Egipto, esa introducción de un robot, por el canal, de Gantenbrink, descubriendo otra puerta, bueno, todos los misterios recientísimos de Egipto, en ese libro, el título, Carmen, el secreto de la gran pirámide, la construcción más misteriosa del mundo, de Manuel Hidalgo, el archivo del misterio, de Iker Jiménez, Editorial Edad, y yo muy rápido, os hablo de Pierre Gaston, desapariciones misteriosas, este hombre hizo un trabajo encomiable, un trabajo que nos va a servir, para algunos programas y documentos, el primer sitio, donde se hablaba en España, de desapariciones como la de Oliver Larch, Tony Bowman, niños absorbidos por la nada, absorbidos por el cielo, y que fueron motivo de investigación policial, un libro de tapas negras, de Plaza Ijanés, esa colección de otros mundos, realmente inolvidable, 260 páginas de información, de documentación, a mí, de niño, uno de los libros que más me impresionó, la pena es que ahora sea uno de esos incunables, que traemos aquí de vez en cuando, Un ojo, con varios cubos en sus pupilas, Desapariciones misteriosas, Patrice Gaston, 1974, y ya, no nos quedaba más que una guinda, que es tenerlos a todos informados, a la última, este programa, sabéis que tiene un plantel de corresponsales, que bueno, yo creo que casi casi no se lo merece, y como no nos merecemos tampoco la audiencia, creo que auténtica, apasionada, y que siempre, no tenemos en esta semana pregunta del oyente, pero sabéis que estamos dispuestos, tenéis desde ya, una semanita, para enviaros, casos, historias, reseñas, sucesos, si queréis, que profundicemos en ellos, bueno, habrá esa sección, siempre, para intentar, bueno, llevaros, todos los datos, hasta vuestro propio domicilio, lo que es importante, es que un programa de periodistas, tenga periodismo de última hora, eso siempre lo conseguimos, con el informativo, Karen Porter, y Carlos Barroso, traen todos los datos, esta semana nos ha sobrecogido, una noticia, que nos llega desde el Congo, y que curiosamente, está pasando desapercibida, para la mayoría, miles de niños congoleños, están siendo torturados, violados, privados de comida, o obligados a beber pociones, mágicas, a veces incluso por sus propios padres, que les acusan de ser brujos, el gobierno del Congo, está desarrollando una campaña, para denunciar estos excesos, aunque la justicia del país, aún no dispone de medios eficaces, para luchar contra ellos, lo cierto es que miles de niños, se están convirtiendo, en chivos expiatorios, de los problemas de los adultos, lo que está provocando, la huida de los menores, que se están instalando, en las calles, los cementerios, o las cloacas de Kinshasa, enseguida vamos con ello, antes repasamos otras noticias, en titulares con Carmen Porter, un descendiendo del conde Drácula, se niega a ser clonado, un niño de dos años, muere en un ritual religioso, la santa sede, tolera la meditación, y a Harry Potter, y considera la New Age, como casi un demonio, miles de niños del Congo, están sufriendo, las más increíbles vejaciones, sin que la justicia del país, tenga los medios suficientes, para poder impedirlo, los mayores, en muchos casos, sus propios padres, les acusan de estar embrujados, y de ser las causas, de todos sus males Carmen, según la embajadora, de la presidencia congoleña, para los asuntos de la niñez, Solange Gonda, muchas personas torturan, impunemente a los menores, amparándose en creencias, religiosas y tradicionales, algunos padres, han quemado vivos, o apaleado hasta la muerte, a sus hijos, a los que acusaban, de ser brujos, uno de los casos, que ha saltado a la luz, ha sido el de la familia, de Faustín Sequén, que responsabilizó, a sus tres hijas, de los males familiares, y ellas mismas, declararon ante el párroco local, que habían sido embrujadas, por un vecino, Faustín además asegura, que por las noches, sus hijas, se convierten en ratas, que comen carne humana, y le anuncian, una muerte rápida, si no las obedece, ante tales hechos, las niñas, fueron sometidas, a un exorcismo, en el que pereció, una de ellas, Pisca de nueve años, Nos vamos ahora, a la ciudad chilena, de San José de Maipo, es la capital, de una comuna, que lleva el mismo nombre, y que se encuentra, a unos 48 kilómetros, a desde Santiago, aparte de su belleza natural, esta localidad chilena, ofrece un curioso, atractivo adicional, ha sido declarada, capital turística, ovni de todo Chile, corresponsal, de la cadena serie, Isabel Cuevas, Cientos de personas, se reúnen periódicamente, en San José de Maipo, declarada capital turística, ovni de Chile, para avistar objetos, voladores no identificados, situada a los pies, de la cordillera, de los Andes, y cerca de la capital chilena, San José de Maipo, se enorgullece, de ser punto, de encuentro, de ufólogos, de distintos países, que llegan allí, con la esperanza, de presenciar, algún fenómeno, extraterrestre, de los muchos, que se dan durante el año, el ayuntamiento, de esta localidad, situada a 2.600 metros, de altura, en una zona, de gran riqueza, mineral y cielo muy limpio, está diseñando letreros, para guiar a los curiosos, hasta el lugar, donde se producen, los avistamientos, y aconsejarles, que mantengan la calma, en el caso, de que vean un ovni, algunos carteles, incluso recomiendan, a los visitantes, utilizar sus cámaras de vídeo, para que quede constancia, de la presencia, de los objetos voladores, hace unas semanas, decenas de personas, tuvieron la suerte, de observar la aparición, de tres ovnis, según han dicho, testigos del hecho, que aseguran, que en San José de Maipo, se producen, unos cuatro avistamientos, al mes, ¿quieren saber, cuál es, el último proyecto, de clonade? Pues nada más, y nada menos, que crear una copia humana, de Rodolf Vlad Drácula, el único descendiente, vivo, en estos momentos, del mítico, y sanguinario, conde Drácula, por supuesto, se ha negado. Rodolf recibió, hace unos días, una carta firmada, por Boiselier, directora de la empresa, Clonade, en el que le invitaba, a clonarse, y a cambio de su clon, le solicitaba, una compensación, de 200.000 dólares, por su parte, del descendiente, del mítico, conde Drácula, aseguró, que aunque mi apellido, está ligado, a historias tremendas, soy buena persona, y no me presto, a cosas como esa, espero que las leyes, sean lo suficientemente, rígidas, como para prohibir, de forma electiva, la clonación. Un equipo de investigadores, ha descubierto, en la isla de Creta, al sur de Grecia, los restos, de un Dinopérim gigantísimo, una criatura, de aspecto feroz, parecida a un elefante, pero con un solo ojo, que podría haber dado lugar, a las antiguas leyendas, sobre cíclopes. Según el geólogo, Fasoulas, quien encabezó las excavaciones, los restos hallados, pertenecen a un mamífero, y tienen una antigüedad, de 7 millones de años, el animal, que se parecía a los elefantes, tenía unos colmillos, curvos y muy largos, además, en sus cráneos, se han podido observar, un agujero muy grande, en medio de la frente, que podría haber dado lugar, a las leyendas de cíclopes, que han dado la vuelta al mundo. Y apuntamos ya, a otras noticias, también interesantes. 17 personas sacrifican en Colombia, a un niño de dos años, de su propia familia, durante un rito religioso. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, de la Fiscalía de Colombia, descubrieron el cadáver del niño, y a 17 personas ataviadas, con túnicas blancas, que danzaban cerca, de donde estaba sepultado, de pie, el cuerpo del menor. Según declararon algunos testigos, los padres y familiares del niño, comenzaron a saltar sobre él, hasta darle muerte. Estaban como poseídos por la música, decían que el niño no estaba muerto, y que lo estaban purificando. Según los policías, la madre del niño, Nancy Raygoza, aseguró, yo soy Cristo, y lo puedo regresar a la vida. También dijo, que podrían revivir a las víctimas, cuando quisieran, por lo que las autoridades sospechan, que puede haber más. En fin, y el Vaticano dice sí a Harry Potter, y a la lectura del horóscopo, pero califica de demonio, a la secta New Age. El Vaticano ha asegurado, que no hay nada malo en la meditación, en hacer yoga, en leer los horóscopos, o ver películas de magia y fantasía, como las de Harry Potter, siempre que se sepa discernir, entre el bien y el mal, y no se pierdan de vista, las enseñanzas cristianas. Por su parte, según la Santa Sede, la New Age es anticristiana, porque niega la historia, y rechaza la idea, de que la espiritualidad, pueda tener raíces en el tiempo, porque considera a Cristo, como el Maestro Supremo, y nunca como el Salvador. Porque es una forma, de pseudo misticismo, porque niega la trascendencia de Dios, el pecado, e impulsa a leer el futuro, en las estrellas, y no a construirlo. Y le recordamos, que continúa la votación, para elegir santo patrón de internet, y de los cibernautas, el plazo termina en marzo, así que hay que darse prisa, por el momento, los tres mejor situados, en la votación son, el arcángel San Gabriel, con un 40% de los votos, Santa Tecla, con el 27%, y San Isidoro de Sevilla, con el 13%. Por esta semana es todo, volvemos con más noticias, dentro de 7 noches, en Milenio 3. Bueno, hay que ver cómo está el mundo, con las matanzas de niños, en Colombia y en el Congo, es triste, pero el ser humano, parece que no aprende jamás. Mails a milenio3, arroba, cadenaser.com, muy rápido, Carmen, nos ha escrito, Gustavo Tapioles, nos dice, me gustaría saber, cuál es el resultado, de las investigaciones, de la fábrica de follos. Bueno, cosas apasionantes, Francisco Contreras Gil, nuestro corresponsal en Valencia, unas fotografías digitales, y un rostro, de verdad que sí, que ha aparecido en algunas de ellas, están anda, bueno, están con el análisis, están un poquito asustados, veremos qué ocurre. Steve Fox, nos dice, digo, yo tengo programas los domingos, por la noche, pero no puedo de 3 a 4, ¿dónde puedo conseguir esos programas? Ikergimenez.com, nos decimos siempre, para todos aquellos que queráis, con el permiso, por supuesto, de la cadena SER, bueno, pues ver, mejor dicho, escuchar todos los programas acumulados, ahí unos 45, Ikergimenez.com. Nos sugiere Cielo Carti, que así, manda el mail, que hagamos un programa sobre naves extraterrestres que hayan sido hostiles con los humanos. Bueno, primero no sabemos si naves extraterrestres, eso sería lo primero y lo más importante, sabemos que hay un fenómeno, que es el fenómeno ovni, que lo investigan los gobiernos, pero no sabemos, como no sabemos casi nada, qué demonios, origines y tipo de cosas, pero hablaremos de casos donde gente ha sido aparentemente agredida por extrañas luces, un tema importante en Brasil, no hay tiempo para más, y lo más importante en Brasil.